En el Cerro de la Cruz, cuentan que en la cuesta, ya llegaba cansada la persona, había un árbol grande en el cerro y ahí el que llegaba dormía y salía loco. Pueblo, perdóname, Señor, no es que esté eternamente enojado, perdóname, Señor, por... Vamos a comenzar otra vez a contar tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdóname, Señor, no es que esté eternamente enojado. No, 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 pero sería bonito. Así estaríamos en el... Pero es que el padre no, como que no comparte conmigo, ¿no? Sí, sí, yo digo que sí. ¿Hablaría usted con él? Yo hablaría con él. Pero es que no me siento. Pero sí, sería bonito que los dos estuvieramos en el coro. Eso sí, pero... Bueno, ¿y mañana qué hará? No tiene salida. Mañana... Nada. ¿Podemos salir? No sé, tendría que pedirle permiso a mi papi. Pídale permiso, dígale que... Que va a ir a hacer una tarea donde unas amigas. Pero, ¿a dónde iríamos? Vamos a ir a un lugar que le llamas el Chichicaste. ¿Chichicaste? ¿Y eso dónde es? Por el camino del río. Por ahí podemos ir una tarde de campo. Sería bonito, pero... Voy a ver qué invento para ir. Voy a hacer todo lo posible, tal vez pueda. Trate de hacerlo, por favor. Ah, bueno. Pero, ¿sí no puedo? Me avisa mañana. ¿Usted me llama o yo lo llamo? Yo lo voy a llamar. ¡Juchita! Ya me voy. ¡Voy, papi! Mami, voy a ir donde el padre. Ajá, ¿a qué vas a ir? Es que me dijo que fuera a practicar con él. Ah, pero... ¿No irías a venir muy tarde? Como a las dos, creo. Es que voy a ir donde María. ¿No será que vas a ver a ese Andrés? Sí, mami, pero no le voy a decir a mi papi, vaya. No, pero mejor pedirle permiso a él, porque vos sabés que tiene enojado. Por eso, mejor no le voy a decir. Es que no me va a dejar también. Ah, bueno. Allá vos. ¿Aquí es el café, papi? Gracias, hija. Te quiero mucho. Yo también, papi. Este, papi. Te quería pedir permiso. ¿Para qué querés permiso? Es que vamos a ir a hacer una guía de matemáticas donde María. ¿Donde María? Sí. Pero María vive camino al río. No sé. Bueno, pues. Te concedo el permiso, pero tené cuidado con eso que está pasando con ese árbol encantado. ¿Cuál árbol, papi? Ahí dicen que no vayas a quedar ahí como Ignacio. Sí, papi, pero yo tengo cuidado. Y primero voy a pasar donde el padre. Vaya, pues. Me saludas al padre Saturnino. Vaya, papi. Te amo. Bueno. Mira, Rosita, aquí te van los ensayos. Pues bien, padre. Y ensayando ahí lo mejor. Está bueno. Uno debe venir todos los días y procurar ensayar para que las cosas salgan bien, Rosita. Sí, eso estamos haciendo con todas las demás del coro. ¿Cuánto tiempo llevan? Como dos semanas, creo. Bueno, está bien. Me parece que vi a Andrés el otro día por aquí. Ah, sí, sí vino. A ver. Andrés se llama, ¿verdad? Sí, Andrés. ¿Y por qué es que ya no viene? Es como que le tiene un poquito de miedo a usted. Ay, ¿y por qué? Voy a tratar de verlo y platicar con él. Que venga, para que nos ayude. Es un muchacho joven y yo creo que tiene buena voz, ¿verdad? Para que cante con ustedes. Sí, el problema es mi papá. ¿Qué pasa con su papá? Es que es bien enojado y como que no le gusta que yo pase con él. ¿Con Andrés? Sí. Anda detrás de usted, ¿verdad? Con intenciones de... Pero es buen muchacho ese, que es buen muchacho. Sí, él es buen muchacho. Es buen muchacho. Mi papá piensa que es vago, que tiene vicios. Tráete de traerlo. Vamos a ver cómo le íbamos a convencer a su papá. Si usted me ayuda, sí. Sí, no, sí, vamos a ver si vamos a platicar con él. Hola, mi amor, ¿cómo te fue hoy? Hola, mi amor, pues bien. ¿Y a vos cómo te fue? Bien, bien. Ya estoy aquí de regreso. Ay, yo cansada de tanto lavar. Contame, ¿y Rosita? Rosita, ¿y vos no le diste permiso, pues? Sí, pero yo le di permiso para que fuera a hacer unas tareas. Bueno, a hacer tareas se fue entonces. Yo creo que vos sabes algo. Yo no sé nada. No, yo la voy a ir a buscar. De seguro se fue con ese vago de Andrés. Estas cifotas de ahora. Jóvenes, que no le hacen caso al padre. Mi amigo ha visto a Rosita. Sí, Rosita es su hija. Sí. Ahí va para arriba. Gracias. Mi papá. ¿Dónde? Allá, vámonos. Vámonos. No, yo creo que... No. No, vénse por acá. No. 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 No, yo creo que... ¡Vámonos! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Vámonos! ¡Rosita! ¡Rosita! ¿Qué pasa? ¡Rosita! 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 Padre Saturnino Lo hemos invitado a nuestra casa Porque usted como autoridad de la iglesia Queremos que nos ayude a resolver el problema de Rosita A nuestra hija Ya que sigue mal de salud Con todo gusto don Juan Ella fue a visitar ese árbol Que dicen que está embrujado Y queremos que usted nos ayude Yo sé el sufrimiento de ustedes como padres Verdad de Rosita yo la conozco Una muchacha muy activa en la iglesia Está muy mal padre Ahorita está con sedantes Pero tenemos miedo que se vuelva a poner peor Para resolver eso nos vamos a reunir en la iglesia Vamos a convocar a todo el pueblo Para que entre todos juntos resolvamos el problema Pero padre ¿Cómo vamos a hacer? Si ese árbol ya tiene afectadas a varias personas de este pueblo Debe de ser algo que está dentro de la tierra Y eso es lo que está afectando Algún hechizo Vamos a ir a escarbar Todos juntos Dejando en la casa a niños Para ver si resolvemos el problema Por el momento Vamos a hacer una pequeña oración En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Celestial Ese es el cielo Es tu nombre Puede sentarse Amén Bueno ya que terminamos la misa Vamos a hablar sobre un problema Que pasa aquí En este pueblito Quisiera pues que Nos contara Don Juan Ya que Está aquí Verdad me alegro que haya venido Verdad ¿Cuál es el problema que pasa Don Juancito? Mi hija me pidió permiso ayer para salir Se fue con el novio Al lugar del chichicaste Dice que cuando estaban debajo de un árbol Ella le pegó sueño Se durmió Ya cuando despertó Ya tenía la mente perturbada Bueno Entonces Andrés Usted sabe el caso también verdad De lo que sucede en el árbol Puede contar Si fuimos a pasear padre Y vea que Se quedó dormida en el árbol Y luego No reaccionaba Y yo la seguí Y no me contestaba No contestaba Y yo no sé que pasa Dicen que el árbol está embrujado Entonces Invito a todos los que estamos aquí Para que vayamos Mañana Vamos a ir a ese lugar Vamos a A escarbar Se alistan de piochas Palas Asadones Bueno todas las herramientas Que ustedes consideren necesario Hay que llevar comida Por si nos tardamos ¿Verdad? Ese palo hay que Hay que cortarlo De remate Porque si no Todos vamos a empezar A caminar como Como cangrejos Pero de todas maneras Hay que escarbar Por si hay ahí Algo de abajo Porque Si escarbamos nosotros Que tal que Si el árbol está embrujado Y que tal que todo el pueblo Se vaya Y nosotros Nos vamos a quedar locos Si nosotros nos vamos todos al árbol Bueno Yo de mi parte Yo no voy Yo no voy No hay que dejarle todo A Dios Nosotros siempre Tenemos que hacer algo Bueno entonces Quedemos de que mañana salimos para allá Nos vamos a llevar Las herramientas Que digo anteriormente Nos juntamos aquí exactamente A las Ocho de la mañana Y Antes de retirarnos ahorita Se ponen de pie Vamos a A rezar Una oración a Dios Para que Nos vaya bien Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Vénganos tu reino Sabe el Señor Tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Pues cierta vez Vinieron a donde el padre Bustillo A contarle Lo que pasaba en el cerro Después de la misa Convocó a toda la gente Para ir al cerro Que llevarán hachas Sadones Palas Y barras Sí, bien muchachos Vamos Es muy peligroso padre Mejor regresémonos El que está con Dios No tiene miedo Si de todos los que aquí venimos Tiene temor Mejor que se retire Y por si alguno tiene miedo Nos vamos a proteger Por el amor de Dios padre Háganos caso Vámonos No tenga miedo Estamos con Dios Quien está con Dios No debe tener miedo Matías Tenga Bueno En el nombre de Dios A trabajar Adelante En el nombre de Dios Que todo salga bien Y la otra Raiden Espérame El árbol No es maldito Los árboles Son de Dios Tenen con cuidado Por si hay algo No romperlo Siento algo raro padre ¿Qué siente? Como sueño No es sueño Es cansancio No tengan miedo Los que están cansados Que se vayan a comer Allá hay ticucos Y algo de otras cosas Y los demás Seguimos trabajando Despacio Bien hecho Y con cuidado No El árbol El árbol El árbol El árbol No El árbol Rosita 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 ¡Rosita! ¿Me va padre? Cuidado, hay algo eh ¿Qué podrás hacer padre? Cuidado Cuidado Andrés Es una olla Hay que sacarla Es una olla, pero hay que escarbarle el contorno Sáquenla con cuidado Sí, así va bien, así va bien Sáquenla con cuidado y la ponen allá Después vamos a ver a ver qué es lo que hay dentro Con cuidado Por ahí póngala Que uno de ustedes la destapen Padre, ¿se siente pesada esa? Con cuidado, vamos a ver qué es Destapen la olla Se ve algo adentro padre Vamos a ver Dejente Número Por ahí Brudería A ver más allá por ahí te va Pero no tengan miedo Vamos a recoger leña seca para meterle juego Levanten esa olla con cuidado Que la ponen aquí encima Con cuidado No hay proceso No hay caso, continúen, sigan, sigan, sigan No hay proceso No interrumpan Coloquen eso con cuidado Espalda Póngala bien sentada Hay que ponerle cuyas para que no vaya a caer Cuidado con respirar Buen trabajo, muchacho Estamos haciendo la voluntad de Dios Nos está pegando el sueño Podemos retirarnos El humo nos está afectando Muy bien El humo nos está afectando ¡Gracias! 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 ¡Qué bien me siento! ¿Y Ustedes? ¡Bien, bien! ¡Así es Padre! Nos hemos librado de este mal oficio Bendito sea Dios Gracias a Dios Gracias a Dios, me siento satisfecho, porque hemos salvado al pueblo. Entonces encontró una huella grande ahí. Desde que la encontró, le mandó a poner fuego. Ahí tenía pelos de mujer, tenía trapos viejos y un poco de cebo. Le dijo a ponerle fuego. Eso sucedió en ese Cerro de la Cruz. Era brujería que habían puesto ahí en ese Cerro. Eso es exactamente tal como le estoy contando. Música ¿Qué sería de mí? Guitarra de Merlín, de luces y ansiedad. Más cara de Arlequín, alma de palo y de amistad. En ti quiero escribir la historia de un juglar que se atrevió a vivir tan solo para claudicar en ti. Música 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 Música